y que pasen bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman 2 continuamos con Miles estamos ahora mismo con Miles también estábamos hace un momento en el episodio anterior viviendo vende con Peter buscando al Izar que por lo visto está aquí en el puerto uy, 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 sí, ahora es evidente que vamos a tener compañía están todos buscando al Dr. Connors se está alimentando se está alimentando vale 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 ese está aquí propio para que yo lo destroje así un cablecito a ver primero cargarme a estos venga vale, estos son los primeros que hay que quitarse de en medio clarísimamente y ahora ya pues vamos estando un vistazo a ver que podemos limpiar será un cable para allá este por ejemplo nos lo vamos a quitar de en medio rapidito y ligero rapidito y ligero tú que estás aquí apartado dando vueltas fuera vale mira, aquí podemos hacer una doble muy buena esa de poner la habilidad de poder hacer una doble desde aquí porque si no esto no lo podría haber quitado de en medio tú también estás aquí apartado vale, empieza rapidito, eh empieza rapidito, rapidito hay dos por ahí hay bastantes, eh vamos a ir tirando cables a ver si podemos hacer otros caminitos quieto, quieto, quieto subete aquí vale, desde aquí podemos hacer la doble por eso quería tirar el cable luego si volvemos a este, que estoy viendo aquí el de allí está apartado tú estás aquí solito y tú te vas a venir conmigo vale, no quedan muchos, eh estos dos os vais al carrer o por aquí estos dos están en peligro a ver si tiro un cable desde aquí ¿este es ahí enfrente? vale no, peligro, 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 peligro peligro a ti ha habido un momento que no había peligro estarían girando, ¿no? por otro lado eh me he engancho a los dos desde aquí, ¿no? no, pero mira tú que bien nos va a venir no quiero dejar el cadáver ahí por si acaso hay movimiento pero mira, este que estaba ahí abajo antes acompañando ya no molesta vale, tú vas fuera hay uno investigando ¿he escuchado a uno por allí al fondo? por tu cooperación que yo, tío, no te había visto crack vale, os hago la doble ¿sois los últimos? sí mira cómo está todo lleno de de los tíos estos colgando voy a probar vale emparejando el traje ya bendito Unix vale reiniciando el altímetro y está vivo ¿cómo me ves? como un dron robótico, tío un dron robótico que rastrea a Lizard genial y qué rápido ha pasado por aquí vale esto se controla como un tanque hostias esto va a salir mal ganqui ¿todo bien? sí pero este camino está bloqueado no te estreses nos vemos al otro lado vale el garaje podría llevar a ganqui ya vale, vamos a alcanzar al dron ha dicho con toda la tranquilidad del mundo eso se controla como un tanque como el que ha controlado 20.000 tanques en subida ¿sabes? joder uff, qué camino más feo uuuh, uuuh, uuuh tranquilo, eh tengo que salir de aquí sí, deberías eso no es cosa de gato ¿eh? hostias supongo que esta noche toca Susi me ha asustado esa mierda, tío porque ha caído un pez ahí ¿a dónde vamos a llegar? hostias mira, ¿dónde está mi amigo el Dr. Connors? ¿por qué no puedo irme al techo? descubramos que hay tras la puerta número uno ¿cuál es la puerta número uno? no, no creo que sea esta no creo que hay nada, ¿no? no creo que hay nada, ¿no? eso es la piel ha mudado la piel eso parecía por el vídeo por el vídeo que hemos visto con Peter uff, es Peter tranquilo o sea, Miles había visto a Benu hola hola eh, tío traje nuevo el edificio está lleno de cazadores ¿has visto a Connors? eh, sí Ganky lo está rastreando hola, señor Parker o sea, señor despídeme eso es pero aún faltan datos en eso puedo ayudar eso es sangre eh, un segundo colocadla aquí escáner integrado es útil la leche unos datos perfectos un momento vale, creo que lo tengo Ganky Head, tranquilo no he sido yo uuuh ni siquiera tengo estómago así que hostias menudo bicharraco, eh cambio a Peter o con quién voy ahora no lo sé anda, y los cazadores seguían esperando hola, fiesta vale, voy con Miles no podemos perder a Connors Harry se muere y él es el único que puede ayudar ni de coña acaba con los drones yo voy a por las motos de agua vale, hola uno de dos vale, tenía que ponerme por detrás estaba esperando otro menos venga a por el siguiente hola es la última, ¿no? vale ahora las lanchas que tal como estamos mira, mira, mira igual, eh esta escena se veía en los trailers esto con el lagarto yendo por el mar y eso se veía en los trailers tu ayuda a los del barco bien, yo voy a por esa ave asesina nunca, me vamos a Peter vámonos, pero vámonos te advertí que no fueras a por Connors esto es culpa tuya clubes de veneno eso es todo casi he terminado los civiles están a salvo ¿cómo vas? una nave de combate no se deja voy contigo entre los dos acabaremos con ella no hay tiempo no hay tiempo sí ¡hora de explotar, chicos! no, no, no Spiderman tiene defensa uff, me voy a querer a ver, ¿no? Spiderman, aguanta ¡goan a ver! ¡qué buena vais! ¡eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyen hetero ¿y? ¡este! ¡Más! ¡Más! ¡Agárrate, vamos! ¡Hostias, que bien, eh! ¡Que bien, eh! Sí, sí, te lo veo ¡Wow! ¡Wow! A ver, pero ya ha llegado a este punto Miles ha tenido tiempo de sobra de irse del agua Y el señor se va a ir pescando como si nada ¡Todo se ha cubierto! ¿Pero qué estáis haciendo? Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo acercarme Pero yo sí puedo, soy uno de ellos Usted, Alíster se ha agarrado, eh ¡Ojo! ¡Tómalo! ¡Oh, qué guapo esto, eh! ¿Cómo se lo han preparado? Pero bueno, sigue ahí, eh ¡A las alcantarillas! ¡A las alcantarillas! ¡No! ¡Es mío! ¡¿Estás seguro?! ¡Tiene unos dientacos! ¡Yo también! ¡¿Cómo?! ¡Oh, oh, oh! Miles tiene que estar flipando, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo le está comiendo terreno, Venom! ¡Eso no es justo, Pit! ¡Somos un equipo! ¡Necesitamos a Connors a la de ya! ¡Por Harry! ¡Vale! ¡A vésame cuando lo encuentres! ¡Uff! MJ está anotando cositas también, eh No, no, si es que soy de dónde, vaya Eh... Lo que no sé es en qué va a derivar esto Si que no tengo ni idea de cómo va a acabar ¿Están los cazadores ahí? Espérate que no... No, no he hecho ni caso al delito este ¿Es un oído en coche? No sé, es que como Peter lo ha dicho de esa manera ¡Uuuuuh! ¡Está! ¡Está! ¡Calentito, Peter, eh! ¡Venga, tú! ¡Veis como además el actor de doblaje pone esa voz más grave, no? De... De estar cabreadísimo, ¿no? ¡Wow! Me está molando, me está molando esta parte, eh Esta parte como era un tío Este cambio de personalidad de Peter Ah, está guapo, está guapo Está bien trabajado, eh Está muy bien trabajado Vale ¡Vámonos! Vale, estamos ya casi Mira, hemos descubierto un escaldito de cazadores Perfecto Y ahora, a buscar a Conor Puedo colarme en las alcantarillas Valeo Harry ¿Estás vivo? No sabía nada de ti Ya casi tengo al Doctor Conor En cuanto le inyecte el antídoto El traje irá a ti otra vez De acuerdo Te estaré esperando No se le ve muy animado tampoco a Harry, eh No sé si es porque de salud está regular Vale, sí, confirmamos, de salud está regular O recupera a Veno O este no, no sobrevive Las tuberías de plomo interfieren con el rastreador ¿A dónde va? ¿Qué hace aquí una cámara de seguridad? Esto es la vuelta, esto es la vuelta ahí ¿Había un alcantarillo, por favor? ¿Ha excavado en una línea de metro? ¿Puede de ser aquí? ¡Wow! Dudo que haya sido un accidente Conor no quiere que le sigan Yo también dudo que haya sido un accidente Lo que no veo es Lo que no veo es Por aquí puedo seguir, ¿no? Vale No quiere que nadie vaya atrás de él ¿A dónde vas, Doc? ¿A dónde vas, Doc? ¿A dónde vas, a dónde vas? Días Una bestia de los cazadores ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿En serio? Ni de coña ¿Un laboratorio de Oscorp en las alcantarillas? ¿Seguro que no han montado este sitio para Conor? Debe de ser clandestino Sí, 100% es clandestino esto A ver, ¿qué es esto? Tantos antídotos viejos Ahora son inútiles Bueno, pero tú tienes el bueno A ver, ¿qué más cosas tiene por aquí? ¿En qué estaría trabajando Conor para Norman aquí abajo? A ver, lenguaje simbólico Comunicación planetaria Heroglifio Todo es heroglífico, ¿no? Sistema... Sistema de estrellas Star System Sí, ¿no? Sistema de estrellas Sistema estelar No sé Pues sistema solar no es Orgánico Semillas Estudiera malcoso Sí, en términos generales ¡Hacias! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto es Venom! Lo que está estudiando aquí Bioorganismo detectado En espacio Venom es extraterrestre Venom es alienígena Pasó del estudio de convertir a los humanos en lagartos A... A apoderarse del poder de los... ...sumbiontes Sí, lo reconoce bastante bien porque tú también has hecho lo mismo Por ahí no puedo entrar Interesante todo esto, ¿eh? Interesante todo esto, ¿eh? Venom BNM En B digo... V Perdón Mutualismo Conor siempre creyó que la respuesta a sus problemas estaba en otros organismos La respuesta a sus problemas... Estaba en otros organismos La respuesta al problema de Harry... Estaba en otro organismo Aquí no puedo mirar nada... ¿Construyeron una sala blanca? Tiro al terminal de investigación Sí, voy a hacerlo porque aquí no parece que pueda haber nada más, ¿no? Aquí hay números Este panel no puedo mirar nada más detallado Bueno... Ahora... Espera... Eso es el acelerador de partículas de la fundación Conor lo usó para analizar un mineral ¿Qué tal? ¿He sido yo? Uy, uy, uy... Genial... Se ha ido la luz Bien... A ver qué tenemos por aquí... Sí, no es... Uy... O sea, Peter nos ha dado cuenta... Pesado que había bajado porque lo había visto... Voy a tener que luchar con... ...Rizard... Sí, 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 sí... Los ataques devastadores no se pueden bloquear, debes esquivar cuando veas el aviso azul de un ataque devastador ¿Puedo golpearle? Sí, 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 sí... Sí que puedo golpearle... Vale, puedo hacerle un remate... Le voy a quitar vida, supongo... Vale... 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 Bueno, lo hemos quitado a mitad de vida, eh... Con la tontería... Uf... Claro... Claro... Eso tiene sentido cuando está... Con horas al lado... Mierda... Vale... Vale... Me he curado... Me he curado... No crezcas sin su padre... Tienes que luchar... Por él... Vamos, 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 vamos... La cola es todo un problema... Mierda... Uh... ¿Por qué no me ha dejado...? Eh, me han hecho un robo... Tenía para utilizar... La habilidad del E1 triángulo... La de arriba... Y... Y no sé por qué... De repente no han podido usarla... Vale... Lo bueno es que ahora tengo la sobrecarga preparada... Ah, vale... Que para hacerle un remate a un enemigo así... Tengo que tener las dos barras de concentración llenas... Ok... Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos... Con la sobrecarga lo tenemos, eh... Veis... Esta habilidad antes la tenía... Y la iba a usar... Y de repente no me había dejado utilizarla... Vale... Ahora lo he matado más rápido porque tenía la sobrecarga... Bueno, lo he matado... Jejeje... Esto no ha acabado, eh... Ah... Round 2... Mierda... Wow... Vale... Wow... Necesito pillar otra vez la sobrecarga, eh... Que paracarlo... Que paracarlo... Ya podríamos haber terminado... Ya... No... Hola... Hola... ¡Pum! ¡Pum! ¡Volveré a hacerlo! ¡Pum! 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 ¡Es vulnerable a hacer araña! Toma... Toma otra araña... Ah... Vale... Puedo... Golpearle cuando está enredado... Vale... ¡Uy! 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 ¡Se pone tontarrón! Venga... ¡Remate! Me estoy pegando una buena calentada Venga Listo No, listo no O si, no se No, no falles ahora Peter Oh Que grande Venom Uff Madre mía, el poder de Venom, tío Oh Leada Ah, no, ni hablar Va a reventar al esqueleto, ¿verdad? Pues sí No estoy de humor Para que un lagarto Con mala baba Destroce Nueva York Pues lo está haciendo ya, ¿eh? No pienso permitirlo ¡Solto! Le hace daño a la gente Genial Pues igual la ayuda del Maid Se habría venido mal, ¿eh, Peter? Digo, digo yo, ¿eh? Digo yo Porque al que está liando con Ursa ahora mismo es importante ¡Hola! ¡Uf, uf, 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 uf! Está duro esto, ¿eh? ¡Uf, uf, 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 uf! Los gritos de habilidad de Venom No, no por eso es una broma, ¿eh? Bueno, ¿qué? Lizard está escapando Es que no sé por qué ha acabado en el suelo Vale, ya, ya, ya ¡Corre! ¡Hostias! ¡Uf, qué se le da! ¡Qué duro se está poniendo Connors! ¡Lo que faltaba ahora, tú! ¡Mira! Por lo menos ahora lo has enganchado ¡Hostia! Me he comido el tren ¿Te lo meto por abajo? ¡No, no! Sí, yo también me he empezado a dar harto, ¿eh? Pero por lo menos se están cargando las naves ¡No tengo tiempo para esto! ¡Connors! ¡Connors! Oh, lo normal es que me atraviese esa piel ¡No pienso perder el antílopo! ¡Grado! ¡Qué pesadilla los cazadores, tú! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Se ha agarrado, se ha agarrado! ¡Eres una criatura muy hermosa! ¡Wow! Hostia, ¿se ha llegado a meterle la inyección o no? ¡No! Ah, que está creciendo No, se va a acabar siendo Godzilla, ¿eh? Y una vez Es asquerosa ¿Lo ha regenerado o está creciendo? No, no, simplemente se ha regenerado Vale, vale Ya ¡Ey, tranquilo, 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 eh! ¡Masiado débil como para recuperar el control, ¿no? Eh, pega bastante Pega bastante Vale Uf No me estoy quitando nada de vida, ¿eh? ¡Cómo aguanta! ¡Se ha esquivado, tío! Va, 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 va Tranquilito Tranquilito, Connors Tranquilito, Connors No tengo nada, ¿eh? No tengo nada Ni tengo artilugios Ni tengo habilidades ¡Uf! Si te he venido a la sobrecarga y no me he dado cuenta Venga, va Por eso que no puedo seguir Bueno, vamos a hacerle un remate Que ahora estoy a topo de vida Ahora sí estamos llevándome en el combate Y he recargado todas las habilidades Y eso es exactamente lo que vamos a intentar ahora mismo Si no me mata ¡Ey, ey, ey, ey! Quieto, 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 quieto Cierra ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡No me bates! ¡Uf! Me he curado, me he curado Me he curado No sé ni cómo me he curado ¡No, no, no! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mirad lo que le quedaba de vida ¡Mirad lo que le quedaba de vida! ¡Después de estar aquí cinco minutos combatiendo! ¡Estaba prácticamente muerto y me iba a matar al final! ¡Me va a golpear! ¡Hostia, cientos de miles de seguidas al final! ¡De coña, tío! ¡De coña! ¡De coña mala! ¿Por qué me va a matar ahora? ¿Por qué me va a matar ahora? ¡Madre mía, tío! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza tener que combatir otra vez! ¡Pero! ¡Pero si estaba golpeándole yo! ¡¿Por qué me he cortado la habilidad?! ¡Vamos a ver! No debería poder pegarme mientras yo le pego, ¿no? ¡Venga, vamos! Hay que aprovechar ahora ¡Venga, va, 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 va! Voy a recuperarme, voy a ponerme a tope de vida Importante Antes que cualquier otra cosa Vale, está a mitad de vida ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! Bueno, estoy aquí, ¿eh? Lo llevamos a mitad de vida Tengo el puño Vale, voy a gastarlo aquí Y no en curaciones O el remate Porque le he pegado Una muy buena hostia La boca Puedo inyectarle El antinoto En la sencilla Sin hacer con lo suficiente Buah, si es que podría Cogería alejarme así Y ya está, ¿eh? Empezar a A volarle por todas partes, tío Vale Ahí lo tenemos, ¿eh? Vale, perfecto Tío, si es más fácil esquivarle Quitándome de en medio, tío Con las telarañas Y ya está Vale, no preocuparme De darle ahí al círculo Para esquivar ni nada Mierda, se me ha ido Aquí ahora Venga, tío Si es que antes lo teníamos ya Si antes lo teníamos ya, Connor Si antes lo teníamos ya Si lo teníamos ya antes A la primera A ver, le han clavado la aguja Pero no se lo han inyectado, ¿no? ¿O sí? ¿Qué se hunde? ¿Qué se hunde? Hostias ¿Cómo recuperé ahora el cuerpo Tío humano que lo ha recuperado Y ya está Hay que sacarlo de aquí Aguas Peter, se ahoga ¿Habrá recuperado el brazo perdido? Vamos a recuperar Al recuperar su forma humana Perdón Vaya, me he rasado, ¿eh? Conor ¿De dónde ha sacado eso? De Carriott Digo que usted lo diseñó Ven conmigo ¿Conor sabe que Speedo no le speedo? No lo sé No lo sé Oh, 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 oh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está aquí Eh, 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 atrás Antes me aseguraré Ya está Ya está Así es como he perdido el brazo ¿Qué es eso? ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El fragmento de un meteorito Que cayó cerca de la ciudad Hace unos años Ahí encontramos eso ¿Llevo puesto Un extraterrestre? Lo llamamos simpionte Y lo que hace Es adherirse a un nivel subcelular A su huésped En nuestro caso Harry Osborn ¿Él te lo ha dado? No, exactamente Yo estaba herido Y... Y te eligió Significa que es más peligroso De lo que imaginaba Hay que llamar enseguida a Oscorp Debemos destruirlo ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió Doctor Así que sería mejor Spider-Man ¡Buah! Spider-Man está ido Objetivo avistado Perseguidlo Confirmamos Peter Ha perdido el control Pues... No sé si tendremos aquí Una llamadita o algo Sí, por supuesto Me alegro de que hayas llamado ¿Cómo estás? Bien Guardando más cajas en casa Acabo de ver si Harry está... Pero, ¿cómo estás tú? He visto lo de la persecución con Lizard Estoy genial Conor se está curado El traje sigue a tope Y... Por lo visto Se llama Simbion Y... Es extraterrestre ¿Qué locurote? ¿Espera qué? No pareces preocupado Me preocupa un poco, pero... No habría podido detener a Conor sin él Peter, destrozasteis media ciudad entre los dos ¿Es que no viste lo que hicisteis en el museo? La verdad me sorprende que no muriese nadie Yo no Y sabes que debía curarle como fuera ¿Debería haber dejado que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es Voy a quedarme trabajando el resto de la noche Por fin estoy inspirada para escribir algo que le guste a Jonah Quizá te lo pueda enseñar si te pasas luego por aquí ¿Qué busca le ha picado? ¿Será el estrés de las entregas? ¡Jajajaja! Mientras tanto A ver a quién podemos ayudar nosotros ¿Cómo está Peter? Señoras y señores Está perdiendo control por completo Lo dejamos aquí Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!